Bueno, desde que yo llegué a esta institución, cuando yo entré a ese laboratorio, eso fue lo más que me enamoré. Yo me enamoré de eso porque en verdad yo dije, diatre, todos esos equipos están sumamente preparados. Cuando vi el laboratorio por primera vez, lo más que me impresionó es que es igual a una sala de operación, lo único que es más pequeña. Los laboratorios aquí en el Instituto Tabanca son excelentes. Tenemos como un hospital simulado, tenemos pacientes. Desde que entré, vi que estaba todo completo. Desde que uno entra, están los salones, los diferentes salones con sus diferentes laboratorios, con todo completo, con su equipo completo, con lo que necesitan, ni de más ni de menos. Lo que van a necesitar, lo que se van a encontrar en la calle. ¡Gracias!